Hoy me encuentro en el puerto de Veracruz de nuestro querido México y aquí al ritmo de la marimba la gente está tomando café en la parroquia una institución restaurantera con un café exquisito desde 1808 imagínese usted la historia que tiene el café de la parroquia y en julio será el carnaval antes era en febrero, se aplazó pero ahora usted va a ver el buen ambiente que hay aquí porque en un momento más van a entrar parte de las personas que organizan el carnaval y aquí la música en el puerto de Veracruz es muy común que haya marimba aunque es siapaneca pero hay muchos músicos en esta zona del puerto que tocan la marimba y también en los portales que es muy famoso y ahí va la gente, ya nosotros ya nos tomamos un lecherito ya están los preparativos desde ahora para el carnaval que inicia en julio miren por allá están las chicas ya todo listo para el carnaval es muy tradicional en Veracruz esto del carnaval y acá va llegando la gente, mire aquí está la historia de Veracruz con esta fotografía que es muy bonita hay un poquito de reflejo pero fotografías antiguas del puerto de Veracruz bueno y aquí las cafeteras del auténtico Café de la Parroquia desde 1808 una historia increíble donde no solamente se toma buen café sino también se come muy sabroso y con esta musiquita imagínese usted se antoja bailar ahí está